El pulpo con salsa de calabaza y mis preferidas, las ostras Bueno, así que me toca esperar un poquito porque lo malo de todos los hoteles de Ibiza es que la entrada se hace a las 4 de la tarde y la salida a las 10 de la mañana o sea, que son 6 horas de limpieza que tenemos que esperar siempre antes de entrar al hotel Bien, pues acabo de comer y voy a ver la piscina infinita que hay encima del hotel y bueno, después que me de la habitación y empezar el día me dejen Este es el rooftop del hotel demoré mi zumito de tomate me encanta el zumo de tomate preparado lo que no me gusta es que me hacen esperar por algo que yo pagué y más cuando cuesta 300€ al día así es la entrada del hotel una sala de estar del business center y su maravillosa infinity pool saludos al DJ ya está ahí ya está ahí por fin, estoy adentro este es el salón esta terapia este es el dormitorio y la cocina americana y la cocina americana este es por comprarme un nuevo ordenador porque ya como sabéis los míos lo estoy súper estropeando ¡Echar! ¿Cómo que se ve? ¡The webinars de la casa ¡El hotel! ¡Echar! y oh hola que nos pueden aportar que nos hagamos nosotros ganas. Eso es algo. Pues al final me he comprado esto. Un ordenador no es solo un ordenador, es una herramienta, un mejor amigo, y teniendo en cuenta a Siri también, es un asistente personal. Un ducho. Y este será mi outfit para ir a la piscina. De hoy, también lo puse. Este. Y bueno, este para tomar el sol. Sparkle, me encanta. ¿Qué más se puede pedir? En fin de puzco, un domingo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es el video desde la terraza. Este será mi outfit para salir a cenar hoy. Conjuntito comprado en Ibiza. Zapatos y Ibiza. Y bolsita de piel el mismo color. Comprado en Ibiza también. El perro lo va a dejar así en modo mojado. Y bueno, lista para ir a cenar. La zamburina tiene que estar pegada. Estando pegada es fresca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!